Hoy, una nueva oportunidad Ayer, pasado, mañana, yo tuve todo lo que tengo hoy es un día más Para conocer un poco más Para estar de tu lado, al lado, a tu mano, si te vas de un mundo Y viviré cada día como si fuera el mundo Y se trataré cada día como si fuera el primero Me entregaré todo lo que soy cada mañana Recusar sobre mi ventana Voy a buscarse entre a ti, yo recusar, mirarte a volarte Y me regalarte cada día, tu me falta de nuevo Voy a seguirte y marte, vivir para adorarte Disfrute conmarte, seguirte sin cansarte Cada día empezar de nuevo Hoy, esta historia debe continuar Sé que pasan los años yo por estar Todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el mundo Como disfrutaré cada día como si fuera el primero Voy a buscarse entre a ti, yo recusar, mirarte a volarte